Hola perros, gracias Hernán porque me hiciste emocionar, mi viejo falleció hace, en el 2019 y escuché tu relato y es como que estoy viendo a mi viejo ese día que fue a la cancha porque era enfermo de Racing y gracias porque lo estoy viendo ahora Hernán, la verdad que me hiciste emocionar Muy lindo cuento, siendo hincha del rojo es la primera vez que lagrimea un poco por un hincha de Racing, loco Un abrazo Ah, me encantó ese cuento, sencillo, pero que te llega Soy de Montevideo, Uruguay y los trampolén en relación con mi viejo, soy de Nacional Y son momentos que uno vuelve, vuelve a la infancia Qué lindo como cada uno va relacionando con su propia historia, ¿no? Con lo que quiere, va linkeando con lo que puede Podríamos estar más bien En instantes, Carla va a presentar el libro Me hizo un tatuaje del Guasón y no sé por qué Y otros cuentos, pero ahora la vamos a presentar Carla Quevedo con nosotros Hola Aclaremos que no se hizo un tatuaje del Guasón, Bob No, 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 no se produjo No, mira, no vengas a contarme tus problemas personales cuando yo no te pregunte Bien, bien, gran libro también Vamos usando material de la tanda Sí, material de la tanda Acá el que no quiere escuchar problemas personales, que cambie de radio o que labure en otro lado No, no me van a blanquear eso, no me van a blanquear eso No quieren que blanquee eso Pero bueno, Carla, que me había olvidado la risa de Carla ¿Cómo olvidarla? ¿Te acordás, Harry? La risa de Carla, claro No olvidaba Carla Quevedo es para mí una escritora, actriz Como lo define su biografía Nació en Buenos Aires en el año 88, cuando todos estábamos de viaje egresado Sí, señor No sé por qué la gente nace cuando tiene que estar en el viaje egresado Interpretó a Liliana Colotto en la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos Su vida cambió, venía haciendo publicidades, todo A los 16 años, también la había charlado, también la habían diagnosticado su trastorno de ansiedad También, eso hizo algo con ella, ella hizo algo con eso también Los psiquiatras también hicieron algo También Y después se fue de la afuera Mucha plata Muchas, muchas, como la que te digo, se levantó un día en el Lakota, un primero de enero de no sé cuánto 2012 Con Yoko Ono, 2012 con Yoko Ono Y mil historias más, exacto Que Mario Donel hizo un poco el comentario La otra vez que vino, conocimos a esta encantadora persona con su libro Me peleé con el manager del spa Me peleé a los gritos con el manager del spa Exacto Muy importante a los gritos A los gritos Tenía poemas, tenía cuentos, tenía cosas cortas, tenía cosas inentendibles, genialidades Todo junto era un libro, ¿se acuerdan de eso? Señor, por favor Yo lo tuve mucho tiempo en la motito ¿Al libro? ¿Los libros en la moto? Sí No se leen ahí Es un poco irresponsable Después lo llevé al baño Están textos cortos, lo sé más fuerte Después lo llevé al baño, es un gran libro para leer ahí, porque había cosas cortas, todo un montón Hermoso Y realmente lo recomendé Y ahora, de los creadores de ese libro, llega Cómo me enamoré de Nicolas Cage, de Carla Quevedo Buenos días, Carla Buenos días Hermoso libro, hermosa portada del libro La portada es una obra de Jair Jesús Toledo que se llama Vacaciones en el Triángulo de las Bermudas Y es una obra que yo vi en la casa de un amigo que tiene el original, mi amigo Martín Pirojansky La vi hace muchos años y por alguna razón esta imagen de una pareja que parece feliz en un paisaje súper plácido Y cuando te acercás son monstruos Me quedó muy grabada en la cabeza y cuando empezamos a pensar en la portada del libro Se me vino y bueno, por suerte pudimos acercar la etapa Llegaron a acuerdo Llegaron a acuerdo, bien Llegaron a acuerdo, excelente Yo, mirá, te voy a ser súper sincero Me encanta No, muy sincero, algo que te va a gustar Pero me gustan las entrevistas incómodas, a mí, sincero Pero esta te va a gustar No leí el libro, pero le pregunté a Harry Harry leyó el libro y le pregunté ¿Lo voy a leer o no? Todo esto fuera el aire, o sea, vos no te verías nunca Si él, como un montón de películas que al aire recomendamos cuando viene a ser protagonista Harry me dijo, no la veas Un montón y yo digo, la voy a ver y no la veo porque Harry me dijo eso Pero al aire, siempre decimos, la voy a ver, la voy a leer Para mí el tiempo es lo más sagrado que tiene un ser humano Exacto Lo puedes perder, yo no puedo permitir que lo pierda Si es una verga, no me hagan leer esto Si no, lee lo excelente, me puede llevar Además yo creo que, es cortito, creo que así como es, en cuatro veranos lo leo Por como vengo Es un problema tuyo, no del libro Es un problema mío, no del libro Y Harry me dijo, bueno, lo va a decir en sus palabras Pero básicamente me dijo, no me acuerdo que me dijo Arranquero Su conclusión es, la verdad, me divertí mucho Si no, no lo hubiera terminado Onda, que él también empezó, no sé qué Y yo le dije, lo leo, ya me conoce Mirá que rechacé, 100 años de soledad, rechacé Oh Rechacé, dije esto Rechacé Todos los de Cortázar, dije, no estoy para eso ¿Qué significa rechacé? Ah, no sé, estoy haciendo show La verdad estoy haciendo show Igual, 100 años de soledad, fue en cuarto año Y leí tres páginas, me perdí con los buen días Dejes, pero eso habla muy mal de mí, no habla mal de García Márquez ¿Ok? Y Harry me dijo, léelo Léelo Vas a pasar bien Sí, vos estás Más allá de que vas a sacar temas para el aire seguramente Cuando lo leas Yo hace tiempo que estoy tratando de dejar una obsesión ¿Vos sos ansiosa? Yo soy obsesivo Yo también soy obsesiva Ah, tenés, querés tener todos los... Yo tengo todos Tengo todos Depresión Del cuarto manual Depresión Depresión también ¿Tenés depresión, obsesión? Bien No No, ok O sea, tengo unos periodiquitos un poco maníacos Cortos No, en plan vencer la obsesión está esa cosa No sé si la tenés con los libros que es como una vez que los arrancás Necesitas terminarlos Obviamente Porque, no sé, porque si no es como una cosa que queda ahí Que queda pendiente Mirándote y no lo terminaste Fracasaste Claro, y yo hace tiempo que estoy tratando de abandonar eso Porque perdés un montón de tiempo en leer cosas que no te gustan O sea, lo empezaste como diciendo Con este lo voy a lograr Este voy a leer 10 páginas y lo voy a dejar ahí No, o sea, con total honestidad lo empecé porque sabíamos que teníamos la nota con Carla Y quería leerlo antes O sea, nada más Obvio Y la verdad es que te engancha, está buenísimo Es gracioso Es por momentos triste Por momentos reflexivo Profundo Muy inteligente Lo digo mirándote a vos, no mirándole a ella Es muy inteligente el libro Y tiene un final increíble para mí Bien Bien Sí, increíble Acaba de vender en este momento Sí, a mí también, ¿dónde lo compró? Ediciones B Ediciones B Ediciones B ¿Cómo me enamoré de Nicolás Cale? Carla Quevedo, cómprenlo Hay algo que llama la atención Spoiler, no es Nicolás Cale Llama la atención, claro Porque Marta Justo ella es Lo de Marta de su Instagram Sí Raro, raro La chica es Marta es una actriz argentina Como Carla, ¿no? Sí Vive en Nueva York Como ella vivió Es joven Linda Perturbada No, eso no Eso no, eso es ficción Eso no, claro Intenta quedar en películas de gran despliegue Como nos contó la última vez que vino Que justo le pasó a ella también Nunca termina de encajar Y además Lo digo a Landa Hernán Que odia la autorreferencia En los relatos Sí, sí, sí No odia Por favor Es enemigo Intenta quedar en películas de gran despliegue Nunca termina de encajar en el estereotipo De lo que espera De lo que se espera una latina Claro, porque si me esperas una latina No es Carla Yo soy blanquina Claro Una noche En una fiesta Conoce un músico muy famoso Se enamora de él Muy famoso Pero lo que podría ser El inicio de una historia de amor Es en cambio El inicio de una historia rabiosa Y fracturada Minada de desencuentros ¿Sí? Sensible, graciosa Hiperlucia Y protagonista La protagonista Se sumerge dentro de una Fantasía densa En la que va a lograr intentar Desentrañar De qué se ha hecho El enamoramiento Y cuánto puede encontrar Y perder en ese hallazgo Con una prosa notable ¿Lo decís vos? ¿O la reseña en el libro? La reseña Carla consigue en esa primera novela Combinar de forma profunda El humor y la sordidez Sin buscarlo Y retratar la complejidad A veces la tragedia De relaciones humanas Ahora bien Después de este relato De un Habla de Nueva York De un músico hiper famoso Viene siempre una cita De alguien ¿Sí? Claro Sí Entonces viene Una gema que merece Ser descubierta Por momentos hilarante Obscena Siempre aguda Una lectura provocadora Que hace reflexionar La escritura de Quevedo Nos recuerda Que la lucha por alcanzar El éxito Es más divertida Que el éxito en sí Estos son personajes Con los que saldría Tomar una copa Pone Albert Hammond Jr. De Stroke Músico famoso De una banda famosa Rarísimo Mirá que curiosidad Pero escúchame Vos pensás que si él Fuera la persona De quien habla este libro Él mismo diría Yo saldría a tomar una copa Conmigo mismo No, pero vos en un momento Del libro Vos decís que Albert haría eso Vos en un momento Del libro Carla Quevedo Alias Marta En un momento del libro Contás que te hiciste Muy amiga del guitarrista De la banda famosa Donde canta el cantante Del cual estás enamorada En el libro Y Albert Hammond Jr. Es el guitarrista Bueno Spoiler alert Yo O sea Te doy dos chances Si querés de adivinar Ya perdiste una Porque no pasa por ahí Bien ahí No era Julian Casablan No era Julian Casablan Bueno No importa eso Yo no quiero adivinar No importa que es verdad Y que no es verdad Y que lo originó Pero la verdad que te juro Que me lo voy a llevar Porque estoy para leer esto Bueno, genial Me encanta Además el del spa Lo leí Me reí Estaba Entonces ya encontraste Una autora Cuando te pasa eso Y vas por el segundo Y ocurre de vuelta Encontraste una autora Bien, excelente Excelente ¿Te sentís más escritora O más actriz? Upa Preguntas más importantes Me encanta Mirá Yo siempre digo Que yo trabajo De actriz ¿No? Como No siento que sea algo Que me define No sé por qué Hago esta distinción Creo que es parte De culpa Que sé yo Yo tenía compañeras En el colegio Que querían ser actrices Que fueron Que estudiaron en la universidad Para ser actrices Tengo una tía Que es actriz De teatro Y yo siempre me sentí Un poco impostora Tengo ese síndrome Síndrome también El síndrome del impostor Entonces tardé como muchos años En poder asumirme actriz Creo que no fue hasta la décima película Que hice Que dije Ah, sí Soy actriz ¿Viste? Como me costaba mucho O sea cuando hay MDB Y tenés que escrolear Claro Viste decís Ok Parece ser que sí Buena definición Hay que escrolear Las películas que hiciste Y ya está Sos actriz Con la escritura me pasa Que es un deseo muy grande Que serlo Creo que uno deviene Se convierte en Digo es el trabajo De muchísimos años Yo recién empiezo a publicar Escribo desde que tengo memoria O sea desde que aprendí a hacerlo Que lo hago No sé Qué sé yo Mis diarios íntimos Mi diario íntimo de los siete años Yo lo leo hoy en día Y es todo ficción O sea hablo durante páginas y páginas De un novio que se llama Andrés Que nunca tuve No Un rubio de ojos claros Que conocí en la colonia Y ese chico nunca existió No Doy fe O sea Un rubio de ojos claros Que se llama Andrés Ah Oye Hoy le da Estamos Estados como Karen Cohen Que nunca pasó Sí, sí, nunca pasó Pero ahí está No me dan los números Para que se conozcan en la colonia No, en la colonia no Yo cuando haga mi libro Yo fui rubio Y me arrepiento Claro Cuando haga ese libro también Yo fui rubio y me arrepiento Entonces la ficción Desde chiquita Ficción, ficción ¿Consciente de la ficción? ¿Te acordás si eras consciente de la ficción? Creo que fui una niña Que le costaba mucho O sea esto lo observo hoy en día ¿No? Como me costaba mucho estar presente Y desde muy chica Me escapé hacia la ficción O sea Leí siempre mucho Mis padres compraron una cámara de video Cuando era chica Y yo me la pasaba Encerrándome en mi cuarto A contar historias con esa cámara Actuaba para la cámara Hacía que mis Barbies Hablen en un inglés Inventado Porque no lo sabía Pero siempre estaba Como escapándome un poco Del ahora Del presente Del mundo real ¿Eso va a terminar en algo? Si están esos videos Sí De hecho Seba de Caro Cuando yo hice 20 mil besos Una película que salió en el 2011 ¿Cómo olvidarla? Creo que parte de mi casting Lo que me gustó a Justin Fue que yo le mostré esos videos A Seba de Caro Porque La persona indicada Le mandé los videos De cuando tenía 12 Actuando Y él dijo Esta es Luciana O sea esto que vos haces En estos videos Es el personaje Como quiero que recrees eso Y en un momento Quería poner los videos Al final de la película Terminamos haciendo un corto Me había olvidado el nombre ¿De Luciana? Luciana Bueno nosotros tenemos El nombre real de Luciana Claro Ah claro Nosotros tenemos historia real Ah ustedes fueron bien Tiempo real con Tecaro Tecaro laburó en este programa Tecaro se Se fue del programa Y armó 20 mil besos Que había ocurrido En este programa Ah ok Temporalmente Claro Bien Bien Y entonces quedaste ¿Lo hiciste? Sí lo hice Lo hice Pero sí La ficción estuvo siempre Ahí para mí En la vida ¿Cuánto Cuánto de este viaje Que te había dado Mil historias y anécdotas Terribles La cota conté Pero había un montón Sí Por ejemplo Había una de Tu decepción Con Natalie Portman ¿Verdad? Sí Natalie Portman No saludó a mi perro O sea Ella es vegana Aboga por los derechos De los animales En las redes sociales Y no lo saludó a mi perro ¿Dónde la viste? A Ramón En Los Ángeles En una taquería Está bien Ella estaba comiendo Yo fui un poco Invasiva Invasiva quizás O sea lo hice desde el respeto Pero yo entiendo Que una persona como ella Digo Se enfrenta a situaciones En las que constantemente La gente Le está pidiendo una foto Un autógrafo En Los Ángeles No te conozcas a tus ídolos No eso que por algo Era tu ídola Era mi ídola Sí, sí, sí La viste en la tequería Te acercaste y dijiste Excuse me Excuse me Natalie Natalie Yo también soy actriz No eso es lo peor ¿Sabes qué? El mozo era actriz La cajera era actriz Le dije Le dije Tú me inspiraste a estudiar Actuación Ese es psicóloga Ese es psicóloga ¿Y? No, no, no No me dio cabida Me dijo Me dijo Ah, sí Qué linda Como sonriendo De un modo Bastante condescendiente La verdad ¿Falsa? ¿Falsa? Falsa, sí Un poco falsa Igual está bien No me conoce No, como claro No me conoce Pero Es Natalie Portman Pero fue muy poco empática La verdad Para con esa otra persona ¿Pero para qué reacciones? ¿Que te digas No vas a sentarte ¿Tomamos un café? No ¿Por qué sos así Harry? Harry No defiendas a Natalie Portman Harry, ¿sabes lo que yo pienso? Que a veces Porque yo he estado del otro lado Obviamente no soy Natalie Portman No le llevo ni a los tobillos Pero a veces Con uno hacer algo muy chiquito Que a uno le cuesta Casi nada Al otro Le brinda tanto Que para mí Por lo menos Cuando estoy del otro lado Ese esfuerzo Vale la pena Es como cuando era chica Y no quería llamar a mis abuelas Hasta que un día entendí Que eso realmente Le cambiaba el día a mi abuela Entonces empecé a hacer el esfuerzo Digo Está bien Uno Tiene que tener una vida privada Y todo A mí me parece Que cuando una persona Se acerca Es de un lugar de respeto O sea Si te corren una cuadra No Para mí eso Es una invasión a la vida privada Pero si vos te acercas Con respeto Y decís disculpame Te puedo decir algo Y la persona te dice Si te escucho Entonces bueno Escuchame Si no decime No disculpado Estoy comiendo Bueno todo bien Pero no sé Me parece que es un tema De modos de comunicación Carlos Quevedo Carlos Quevedo Y me lo dice así Todo con vocería Y hay que No pero Tiene razón en eso O sea Si vos sos Eh Natalia Vení una foto Como a mí me dijeron El otro día Perdón Yo sí y no En Bariloche Escuchate esto Estoy en el auto Viene dos personas Con una señora grande Que creo que la madre es uno Entonces Eh Andy ¿Qué haces? Empieza Te toca la voz Estoy dentro del auto Saludo a este fóbico Te toca la puerta Foto, foto, foto Dale Le bajo el vidrio Como Baja del auto Dale Baja del auto Dale Bueno Bajo el auto Perfecto Bajo el auto Foto Dale 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 Bueno dale Ok perfecto Listo Foto Tabarro Un beso Gracias Chao Vuelve rato la señora La señora Escuchame No, no, no Necesito otra foto Pero por Porque Sin barbijo Puede ser No dale Yo prefiero con barbijo Enero Ah dale Sin barbijo Viste cuando Viene la situación Entonces me bajo Foto Pero puede ser sin barbijo No, sin barbijo No, si querés En un momento Me saqué el barbijo Dame que chupo el picaporte No, no, no Te saca en un momento Es como Ya es un problema Uno tiene que decir O sea Generalmente es un problema De uno Su fobia Es como dice No sé qué Pero hay veces Que también es del otro Que no es tu dueño Solamente porque Te admiro Entonces Vos me debés Tu vida al público Es como se te acercan también Como te copás también Pero hay veces Es una exigencia Que no va Pero si vos fuiste con respeto Le dijiste Dale, copate Lo dice Carla Quevedo Que fue con respeto Habría que preguntarle A Natalie Portman Habría que ver Los videos Si Carla fue con respeto Llámenla Producción Yo voy a disentir Rabiosamente Porque aparte acá No se puede hacer las cosas a media Acá se disiente Y se disiente Yo voy a disentir Porque vos no sabés En qué rollo estaba ella Por más que Yo sí sé Porque estuve escuchando Toda la conversación Media hora Antes de acercarme Ay, Carly Punto para Carla ¿En qué estaba? Sí Sí, pero no lo sabe Natalie No, porque Natalie No sabe que escuchó La conversación Esa actriz Hizo la que estaba Revolviendo el café Y Natalie no sabe Escuchó toda la charla Exacto ¿De qué hablaba Natalie? ¿Qué hablaba? No sabe Estaba reunida con un director Con el que iba a hacer una película Pero que para mí Te digo Porque después los vi de vuelta Un mes después en un café Ah, la estaba siguiendo Basta Basta Ya está ¿Sabés qué? Fabián Casas Que presentó la novela La leyó Y primero tuvimos una reunión Nosotros Y lo primero que me dijo Fue que le hacía acordar A psicópata americano Y me dijo The Argentinian Psycho Es esta novela Algo de eso hay Bueno Hacía media hora Que estabas escuchando Esta otra persona Que sí sabía Que la estabas escuchando No, no sabía Sí sabía Sí, sí sabía Te das cuenta Si querés tener una conversación privada La tenés en un ámbito privado No, sentado en la calle En un café No existía COVID Ya las actrices No se juntan Con directores Solas Esto fue previo a COVID Ahora no se puede más Ahora ya está Y entonces ¿Te tiró mala onda, Natalie? Sí, o sea A mí lo que más me molestó Es que no lo saludó A mi perro Mi perro estaba Moviéndole la cola Haciéndole así Y ella no No tuvo un gesto humano Eso sí es un gesto humano Eso me dolió Eso sí Ahí sí te bancó Sí Además el perro no tiene que ver Por ahí el perro vio Mi perfecto asesino Era medio fan Bancamos al perro Pero no a Carla Decís Exacto Me parece que reclamar el nombre del perro Me parece más válido Clamón Sí, sí, sí Ahora la pregunta es real Esta es la pregunta real Sí, por favor Seriamente Después de eso que te pasó Las siguientes películas que viste De Natalie Portman Estuvieron No sé quién es Natalie Portman Excelente La pregunta no tiene sentido Pero pará ¿Cómo me peleé con Natalie Portman El próximo libro? No, no, pero pará ¿Cuál es la película que habló con el director Que no terminó bien la reunión Que después la hizo seguramente Ese director No sabemos cuál es ¿Cuál hizo? La próxima vez que venga Era Thor Era Thor Era Star Wars Igual esta media hace mucho no la veo Ella estuvo en una época Que hizo muchas películas Era la amistad con Ashton Kutcher Está buenísima Esa que ella hace Médica Eh, no Sí No sabemos Sí, creo que sí Era el cisne negro El cisne negro Tiene muchos giles Esa es muy oscura Esa es muy oscura, claro Eh, Natalie Stoddop Era todo Era todo Era todo She was everything Si tan solo hubiera saludado a Ramón Sí, exacto Ramón, perdón Sigue con nosotros Sí, sí, claro Ramón está Qué bien preguntado Como pisando cáscara de huevo Es que por la duda Viste, el tema mascota Siempre es como delicado Sofía está mirando afuera Esta charla Don Carda Quevedo Desde adentro Mejor dicho ¿Cómo la ve? Bien, muy bien Muy bien Me interesa la personalidad De Carla Y además la anécdota Que quedó de Yo caro No voy a vivir una semanita Con Carla Mamadera Pero cómo sos con la convivencia ¿Es así lo que dice? ¿Te presenta como complicado? No, no, no Ella es Intensa En base a los adjetivos Que ella se defiende No, no, no Cero Hablando en serio Porque yo muchas veces Entro a jugar un juego Que es esta personalidad Que en realidad No es lo que me corresponde Yo soy Yo soy muy tranquila Muy llevable Y muy llevada Es muy divertida Es muy divertida Es interesante Es graciosa Pero claro Ella siempre nos cuenta Esas características Bueno, porque me gusta Contar por ahí Las cosas que la gente No le gusta contar ¿Viste? Como la gente Le gusta mostrarse feliz Mostrarse en pareja Y a mí todo eso Me hizo mucho daño Creciendo ¿Las redes sociales? Pues sí Yo en realidad Cuando crecí No había tanta red social Empezó a verlo Como en mi adolescencia Y mi adultez temprana Por decirlo de alguna manera Pero hay algo De todo ese mundo Como tan curado Que a mí me hizo mucho daño Que creo que a mucha gente Le hizo mucho daño Entonces por ahí Yo cuando tengo espacios Donde puedo hablar Sí, me gusta contar cosas Que siento que por ahí A un otro Le pueden rebotar De una manera distinta A mí me gusta ese tema Harry Te voy a dar pie Porque te vi con cara De interceder Pero mínimamente Para charlar acá con Hernán Con Sofía, Harry Y Carla No hablamos mucho siempre Del daño Siempre tiramos el título El daño que producen Las redes sociales Pero nunca hablamos mucho Del daño que producen Las redes sociales Y para alguien que Que es Ansioso Inseguro O Baja autoestima Baja autoestima Mirar todo el tiempo Que otro está haciendo Algo espectacular Y ver como que Todo el tiempo El éxito de otros En una foto Que vos ves una foto Un texto Y decís Uy Y te mirás a vos Y decís Qué mal Entonces terminás O poniendo fotos De falsa felicidad Sí O poniendo nada Porque nada está a la altura Pero nada de esa gente Que todos los que estamos En las redes sociales Nada es completamente real Es bastante falso eso Pero no sé por qué Igual todos lo sabemos Pero sigue funcionando ¿Entendés lo que te digo? Igual te hace El aspiracional No muere O sea El aspiracional no muere Vos en algún lugar inconsciente Quieres ver Cómo te gustaría Que fuera tu vida Claro Y eso viene con padecimiento Porque es un poco Un poco te da gusto Supongo Si te agarra en un buen lugar O con los cimientos bien firmes Ver que Que otra persona también disfruta Y un poco O sea Necesariamente lo comparás Con tu propia vida Y si sos de pegarte latigazos Vas a pasar mal Sí Yo creo que Nosotros los humanos Tenemos una capacidad De negación muy grande Y muchas veces Eliminamos lo que no nos conviene De una foto ¿No? Como Vos ves la imagen feliz Y te quedás con eso Y no te detenés a pensar Que detrás de esa imagen Hay una vida De una persona Que no es constantemente así Bueno De hecho La novela La tapa del libro también Habla un poco de eso ¿No? Como Como Intentar alcanzar Un objetivo O ser amado Por una persona ¿No? O el éxito En este caso Como bueno La actriz ¿No? Marta quiere ser Es una actriz argentina Que se va a vivir a Nueva York Y quiere ser la actriz argentina Que la rompe en Hollywood Y se va dando cuenta De que De que eso no es realmente Lo que quiere Que lo que quiere Es sentirse comprendida Y ser amada Y que muchas veces Detrás de ese éxito Como es el éxito De Nicolas Cage En la novela Hay personas Que no la están pasando bien Todo el tiempo Sí, pero mientras tanto Mientras se da cuenta de eso Ella a Nicolas Cage Sí le dice Y avancé en el casting Y me ofrecieron una película tremenda Con Ryan Gosling Y no sé qué O sea Ella sigue Más allá de las redes No es solo redes sociales Es la imagen que uno proyecta para afuera Ella sigue proyectando esa imagen Sí, claro El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Es independiente A las redes sociales Es anterior Es anterior Toda esta problemática De hecho cuando vos contabas Yo me muestro así Voy tirando más mis defectos Que mis tranquilidades Es porque no me fue bien Pero no te hablabas de redes sociales Sino de tu vida en general No, de mi vida en general Me gusta Me gusta hablando de eso Yo justo estaba buscando algo Porque casi Que me gusta como sección Buscar gente que se ve feliz En redes Y llamarla Para decir Estás tan feliz Y no Sí, inauguremos El chequeador Entendés De felicidad Pero buscando esa posible sección Que se puede dar o no Hoy ya puse una de cementerio Puedo poner otra Pero en este caso Encontré otra cosa Que es Una charla con Will Smith Que no tiene que ver esto ¿Será tan feliz como dice? Dice Si pudiera hablar conmigo mismo A los 18 años Esto es lo que diría Adopte estos principios Y agradezcame más tarde Uno Dice Dejá de comprar estupideces Comprá cosas que Que le peguen Que le paguen por tenerlas Luego compre lo que quiera Dice Que tenga sentido Tener que garpe Exacto La vida no es justa Dejá de intentar que sea justo Va a haber vida injusta Y conviví con eso Traduciendo acá en vivo Andá al gimnasio Nunca deje de hacerlo Hacerlo tan normal Como cepillarse los dientes Hacerlo por los beneficios mentales No solo físicos Veníamos bien hasta ahí Will Bueno Tu empleador No se va a preocupar por vos Te pagan lo justo Para mantenerte vivo Y ni un dólar más Es lo que él se diría A los 18 años Todas las cosas Que le fueron pasando Cambiás tu tiempo Por un salario fijo Por hora Y es un uso terrible Del tiempo Comenzá a buscar forma De ganar dinero Mientras dormís Como que no ponga El cuerpo en todo Hacer un negocio Que vos estás durmiendo Y ganar dinero igual Parece fácil No Will Smith No, no, no Igual una cosa es Está bien como consejo Más que después puedas O no puedas realizarlo Está bien como consejo O sea, laburar por un salario Es de las 52 semanas Que tiene el año Descansar dos Es una mierda el arreglo Pésimo Bueno, hablando de redes sociales Carla, vos también las utilizás mucho Para poner frases O fragmentos del libro Y ahí descubriste como un mundo En donde expresar No solamente a través de un libro Sino en las redes sociales Tu literatura O lo que te pasa En realidad eso empezó antes Yo empecé como Viviendo allá en Estados Unidos Estaba muy acompañada Por la literatura Por la poesía Como que realmente Yo viví bastante aislada Durante mucho tiempo Y pasaba mucho tiempo leyendo Y nada Empecé a compartir poesía En mis redes Como algo No sé Como una manera De acercar eso A gente que por ahí Me sigue por otra cosa Y era como una manera De toma Te cuelo un poquito De poesía Claro Mientras te doy una selfie Que es lo que vos pretendés de mí Yo te tiro una poesía Claro Y nada Quedó ahí como una costumbre Y después parte de mi talk No me permite dejar de hacerlo O sea, muchas veces Quiero subir dos fotos seguidas Y digo no Tengo que subir primero un poema Porque si no se me descompagina La simetría La simetría Del Instagram Ay Dios mío Hay mucha gente Que le pasa Lo bien que es No se te ocurra Subir dos fotos seguidas No, no, no Lo he hecho O sea A la Harry Intenté frenar Con mi trastorno Obsesivo compulsivo No Y no aguanto más de dos horas Y termino archivando la foto Y supoema Me encanta Porque estamos hablando De algo gráfico Es decir poema Foto Poema Pero no sé por qué Se le llama obsesión O talk Cuando en realidad Es un buen diseño Bueno Yo le llamo Criterio estético Criterio estético Excelente La parte en la que se convierte Es en la que no podés dejar de hacerlo Mucha gente Me está escribiendo Un montón Me está escribiendo Me está bombardeando Por favor Terminá de leerlo De Will Smith Que no puedo dejar el auto Entonces lo voy a terminar Porque mucha gente me está escribiendo Está muy bien Dale 1861 Uno dice Ver alcohol no tiene beneficios Cuando antes te des cuenta Mejor Bueno Lo dejamos ahí Pero la última Es la única que me gustó Por eso Si se esfumaron Todo esto que le di Esta está buena A ver Pasá más tiempo animándote a vos Que a tu equipo deportivo Favorito A mí me gustó La mayoría de las personas Hacen lo contrario Y se preguntan ¿Por qué son tan infelices? Creo que no me cae bien Will Smith A mí A mí no me cae bien La peor película Es la que hable La felicidad con el hijo Para mí es una tortura La que se mató a Pinola Pero eso me gustó Animate más a vos Que a tu equipo deportivo A mí me gustó Me parece un buen consejo Yo No Porque es esa cosa De quererte a vos mismo ¿No? Me voy Iba a decir lo mismo No voy a decir que se vaya Vos quedate Es más de En busca de la felicidad ¿No? Es como Es como No sé Venderle a la gente Que va a tener un final feliz Spoiler alert No La gran mayoría de las veces No hay final feliz Y la vida se trata de eso De pasarla como el orto Y tener momentos felices En el medio De surfear lo mejor que uno puede Y aprender a valorar Como O que no te haga mierda Las cosas chicas Pasarla como el orto No te haga mierda necesariamente Sí Aprender a pasarla como el orto Y que eso No sea como Lo que manda en tu vida ¿No? Como Qué sé yo Y que pasarla Para el orto Pueda ser un trampolín De otra cosa Pero tampoco Con demasiada expectativa Sí, pero no necesariamente eso A una felicidad ¿Qué es la felicidad? No existe Algo como La felicidad como un lugar Al que se llega Y en el que uno permanece Andrés No te aceptamos El decálogo de Will Smith No No fue aceptado No, el decálogo no Yo el punto De quererte a vos mismo Más que este equipo de fútbol Me gustó Para no ser como Simonetti Para no ser como Un montón de referentes Que tengo de no No, yo sí lo puedo Lo puedo tomar Es un lugar de No pongas tus emociones En algo que no Depende de vos Y que es como Totalmente inconducente Pero al mismo tiempo No Pero todos queremos Poner nuestras emociones En algo que no depende De nosotros Si las cosas dependieran De mí Serían un desastre La mayor parte del tiempo Obvio que quiero ponerlo En otro lado Yo lo que siento Es que eso Lo hace una persona Que se ama demasiado Y que casi te diría Un poquitito de más Porque Hay un montón de cosas hermosas Pasan fuera tuyo O sea, yo quiero poner Mi amor y mis emociones En las bandas que me gustan En las obras de teatro Que me gustan En leer un libro Que me gusta Yo quiero eso O sea, yo quiero Alentar a mi equipo Más que a mí Will, ¿escuchaste Will? Yo no tengo nada Para decir, o sea Está Will en línea Decíselo Yo creo que lo que se refiere Wild Wild West Was a great movie, Will No quiero ser El defensor De la película de Will Que creo que Solo me gustó Una película Que él debe Hitch Hitch, claro Hitch me divirtió No, Hombres de Negro Estaba bien Hombres de Negro Estaba bien Ahí me aburrió Hombres de Negro Uno, dos, tres Pero La felicidad Era peor Pero Creo que hay algo lindo Que esta cosa de Después de toda tu energía Tu pasión Todo perfecto en algo Y a veces También es un Un día Te ves Y no No te encontrás Algo No te encontrás Como una felicidad De vos Y claro Estás poniendo en otro Y está buenísimo Que el rojo Que Racing Que Boca Que el rojo Doble rojo Saiga campeón Y eso te dé felicidad Me parece barro Pero en un momento Si estás alentando más Fijando que ocurre En un partido En el cual vos No tenés nada que ver No podés cambiar En nada esa suerte Podés alentar Pero no podés cambiar nada Y no estás poniendo energía En cosas que sí podés cambiar Desde ahí todo bien Si a eso le saco Will Smith Te pongo un personaje más querible Seguramente te caería mejor No Yo solamente digo Si fuera así Si fuera así Si fuera alentar Yo Echaría a mi director técnico Primero que nada Antes que alentarme Haría eso Echaría al técnico mío ¿Vos te querés más? Si yo fuera un equipo Hecho al técnico ¿Vos te querés más que a Racing? Pero es una pregunta Pava eso No tiene mucho así Dejemos de juzgarme A mí y a Will Como si fueran Estuvieran ustedes tres En un pedestal No porque aparte de Racing Yo soy un tarado Soy un tarado Soy un boludo Pero te pregunto ¿Te querés más a tu equipo Que a vos? No Esto Pero es que en realidad No es así Charlas con un narcisista Hoy Hernán Casier No existe por fuera de Hernán O sea Ni independiente existe Por fuera mío O por fuera de ella O sea Lo que además No es a tu equipo Como una cosa externa Lo que además Es la representación interna De tu equipo De lo que habla Hernán Cuando habla de Racing Es de su viejo No de Racing De lo que hablo yo Cuando hablo de independiente Es de mi viejo No de independiente O sea No existe el equipo No estás alentando al equipo Estás alentando Lo que se representa Un grupo de amigos Un grupo de amigos O sea La ilusión de una alegría Es otra cosa En una época Cuando vivís afuera Cuando vivís afuera Lo que estás representando Con Racing O lo que sea Es tu identidad nacional También Hay mil cuestiones Cualquier persona Que pone demasiada expectativa O demasiado En cualquier cosa Ya sea el fútbol Un amor O lo que sea Es porque está queriendo Tapar algo también O sea Como hay mucha soledad Detrás de cualquier fanatismo Sí Bien Y ahí tiene razón Will Smith entonces Le está dando la razón Ahí ya En parte sí Bien Viste Ya tenés aliada Solo que no me gustan Las máximas Viste como yo Soy Will Smith Y te voy a dar Las 10 claves Para vivir Bueno No sé No sé Will Pará El día me lo dio Yo ni siquiera Lo sigo en Instagram La gente de Will O sea Estaba buscando gente feliz Relax Me apareció Viste que Me apareció eso De una página Te digo Libertad Billionaria Oh Muy bueno Me ofrece eso Porque sí Esa Historias millonarias Ahí está Hay una página Historias millonarias Que sí la sigo Está bueno Que son frases De películas No son frases Te mezclo por otra Que es historias de millonarios No 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 Esa hay que sacarla Historias millonarias Son frases de películas De personajes Cosas como un monólogo Inspirador Ok Un día me lo ofreció Y me gustó Esas son historias millonarias Que la historia vale mucho No es historia de millonario Y está Bill Gates No 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 es eso lo que sigo Está Malnati No No señor No señor A mí me cuesta Me cuesta O sea igual es una limitación mía Me cuesta conectar con eso Porque me cuesta conectar Con los héroes O sea yo te conecto más Con el antihéroe Que con el héroe Entonces a mí me interesa más Que Will Smith Me diga las cosas Que salieron mal Pero no que me las diga Ahora estoy bien Que me las diga como Che mirá Esto es una cagasta Esto salió mal Y va a estar siempre mal Claro Por eso te gustó Mi numela Y puede ser Sí Bien Es re antihéroe Antihéroe a Marta Anti-héroina Antihéroes Antidrogas también Bien Bueno Antitodo Es una hater Chicos Después de esta oda A Will Smith A Will Smith Sí Ya Protagonizarías Con Will Smith Te gustaría Que sea tipo Como una comedia romántica Juan Minujín Actuó De Barman En Focus Que hizo acá Will Smith Sí Si el papel está bueno No lo descartaría Por supuesto Bien Bien Carla Quevedo Un placer Como siempre Como me enamoré De Nicolas Cage Es su novela Su primera novela ¿No? Primera novela ¿Lo otro qué era? Un libro de poemas Los poemas del spa Está en todas las librerías Imagino está En todas las librerías En todas las librerías También en formato e-book Wow Es más lindo Es más lindo tener el libro Aparte es muy lindo Es muy linda edición Es de ediciones B Y a mí Por lo menos Harry Sí Me lo vendió Bueno A mí también Harry me lo vendió Pero no tengo reditos Además de Albert Hammond Jr Claro Albert Hammond Jr También te lo vendió Sí Debería estar Harry Diciendo Mirá Está bueno ¿Sabes qué es la frase? Empecé con ganas De no terminarlo Y no pude Bien Va a ser el blurb Para la tercera edición Porque la segunda edición Ya está en marcha Para la tercera Te incluimos Harry Me gustaría Me gustaría una cita mía Que diga Vos tenés que leerla primero Lo voy a leer Pero después No, no Pero una cita mía Que diga La voy a leer Como dijo Will Smith Querida Gracias Carla Hasta luego Amigos Un poco de música Perros de la calle Urbana Play